Tú el que está coronado y le quiere dar la gracia a Dios, porque tiene salud y vida. Cuando yo diga ma, ustedes dicen nigga. Má Mégas Má Mégas Má Mégas Yeah, yo. Y lo moreno cuando freno me quisen llegó el Liga. Y lo moreno cuando freno me quisen llegó el Liga. Y má, níga, má, níga, má. Y lo moreno cuando freno me quisen llegó el Liga. Y lo moreno cuando freno me quisen llegó el Liga. Zack y irmá Yらん Y hija Feels Y la arena cuando al freno me dicen llego el n***a Y Ma's K's Si Demточas Pues estimo de botegas la veneta lamban Tengo los bolsillos full todos lamban Pa´que mousere loko hasta abajo bam bam Somos leyenda la botan clan Donde rebaly los monos yo te tiro hasta pirueta Me gusta montar la pura, siempre la concreta Contigo no grabo porque tiene una creta De tiktok, todos nos damos la receta Esbobinando bobos con los bobos en bobina Atracando gente con cotorra de la fina Clack, 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 que te lo quite Dame la cubana y lo guillo y nunca me evite Todas las menores en Herrera por mí se derriten Yo le doy pa' allá y la suelto cuando se irriten Así como levanto pesas, levanto millones También levanto culo y tus bugarrones Con lo que valen mis croquis, yo compro tu carrera Es el flow, antes de morir conmigo Bige jetzt love, love Compro tu carrera es el flow Antes de morir conmigo Bige ya la ulo Nega gama gama, nega gama Y maca gama, nega gama Y maca man nega gama Y maca 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 gama Kiki Lamagreno Cando freno Me dicen llego el nica Y maca más Y maca Kiki Lamarreno I'm that nigga, I'm really him Me and hoes never work out, but I'm in the gym Saint Laurent trim while I'm spittin' gems She wanna swallow it, cause I'm gettin' M's So many M's, M&M better sponsor me Hoes wanna hang like apostrophes Ride this dick, I'ma ride the bean But after we fuck, don't bother me Uno dos, tres, cuatro cinco That's how many hoes I got for my amigos I kill a nigga for my people Forty with the beam, pointin' at your people From the ghetto, but I ain't cheeto The money come easy, I'm soon fritos I like a lady, lady in the street store Real ass and fritos, I feel free Ando con el alfa, y tenemos una pinta La tuya quiere que la dejen cinta Ella pensó que es la única, en serio, es como la quinta Mi potra voy a llevarte pa' una finca Tú encima de esta finca, se menea como culebra Música infinita, aquí no hay quiebra A los blancos, a los negros, pero yo soy como cebra Tengo lo bueno y lo malo, soy el oro con las piernas Reina, la mejor azúcar es morena Yo también soy moreno, quiere ver meter las piernas Yo estaba en el casario, brillando como el interno Y la policia llegó, gritaron agua a la cisterna No me mojo, no me mojo Ojo por ojo pa'l que joda, la venganza te llegó Me dice nigga, como llega hasta la grande liga Es fácil, no le pare, dale, siga, siga, siga No me mojo, no le pare, siga, 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 siga Mánica, 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 chiquilla amareno, cuando freno me dicen que vaynica. YG, guachao, si no fue con el contrario, ángel, que después no lo veo de aquí arriba. Me enganché a la cuarenta, voy para Jordi. Mánica, no te veo de aquí arriba, quisiera guerrilla contigo, pero tú no tenés mi liga. Me la vivo como Biggie, detonando la avenida, fumando una sasa cara rodeado de Megadiva. Los cueros de Nueva York los tengo atiéndome en la fila. No eres calle, te lo digas, que eres un gantel de mentira. Ahorita, freno pa' usa y me limpio con la quira. Y mango el huracán, pa' lo que iría el que me tiran. Un pro de Nueva York, que me faltó, yo no lo veo, por eso rompí el retrovistor. Que tú eres yo blanque, no jodas por favor. Si fueras back-e-ball, tú fueras banca, no juegas ni en tu superior. Brailleo no lo digas, buta-tor, es mame, guaca ya, que va, 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 que va. En una discoteca en Nueva York, la ganga entera, tu entabla. Bunny with the same, niggas, como el alfa con el black. Dos años tengo de todo, de que tú me vas a hablar. Ayúdago suena, po, esta Mercedes te en diabla. Y estoy en sax otra vez, ayer gate como diez. Con el que yo estaba heavy, pero me la freicé. Pero le pido tono, tal vez lo mangué, temé. Más de un kilo en el cuello, baby, mi to' lo pesé. Yeah, brocast, niggas, we ya wack ass. Bitches, you and coke ass. Niggas, I'm gonna send you to hell. Dominicano ass, niggas, yo muero por mi bandera. Soy loco con mi país, como en Cuba. Fidel. Yeah, brocast, niggas, we ya wack ass. Bitches, you and coke ass. Niggas, I'm gonna send you to hell. Dominicano ass, niggas, yo muero por mi bandera. Soy loco con mi país, como en Cuba. Fidel. Man, nigga, man, nigga, man, nigga, man. Y la mareno, cuando freno, me dicen, llegó el niggas. Y man, nigga, man, nigga, man. Y la mareno, cuando freno, me dicen, llegó el niggas.